Acaba de finalizar una reunión entre el IQ, representando a la gobernación de Cundinamarca y los alcaldes de la provincia del Magdalena Centro, todos unidos, para restablecer en el menor tiempo posible la calzada y la bancada que se ha perdido en el sector de los Chorros y Perequitos 2. Tendremos maquinaria disponible, no solo para restablecer esa vía, sino también para adecuar una vía alterna, la primera de ellas, por el municipio de Guayabal de Siquima. También tendremos cinco retroexcavadoras, compromiso de la CAR, para encauzar el río Contador y de esta manera minimizar los riesgos en este sector y en esta zona. Todo este trabajo se hace con recursos de la gobernación de la CAR y el apoyo de los municipios. Desafortunadamente contamos con una concesión, la concesión panamericana nefasta, que además es cero solidaria con la región. En otras concesiones hemos tenido el apoyo para habilitar vías alternas. Aquí nada, la concesión no ayuda, lo hacemos con recursos de la gobernación de Cundinamarca.